Llamada a la colaboración para desarrollar iniciativas que potencien el crecimiento y con ello la recuperación de nuestra economía. El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ha visitado hoy Farcama destacando la colaboración que se ha producido entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Comunidades para llevar esta feria hasta el corazón de Toledo. Y cuando las cosas se hacen con corazón, con sentimiento, con ilusión, salen siempre bien y por eso está saliendo esta edición especialmente bien. Los grandes beneficiados de haber puesto la ilusión y el corazón en este evento, lógicamente, los ciudadanos. Los ciudadanos de Toledo, los ciudadanos de Castilla-La Mancha y, ¿por qué no decirlo? Los ciudadanos también de toda España y parte también del mundo porque hay de otras nacionalidades que por primera vez empiezan también a ver, a conocer nuestros productos, productos de Castilla-La Mancha que tienen una marca de calidad y esa marca de calidad se está llevando a todas las partes y a todos los rincones del mundo. Tirado, que ha destacado también como la artesanía es un sector clave y estratégico en el desarrollo de muchos municipios de Castilla-La Mancha, no solo por el volumen económico que genera, sino porque fija población en muchas zonas rurales de la región.